Se concede el uso de la palabra a la senadora Ninfa Salinasadas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con su venia, señor presidente. El lavado de dinero afecta a los más altos y sensibles valores de la sociedad, debido a que por lo general está asociado con el narcotráfico, el secuestro, el tráfico ilegal de armas y de personas, entre otros delitos que atentan contra la salud y la seguridad de personas y la integridad de las familias mexicanas. Es un delito transversal que no solamente se da al interior de las entidades financieras, sino que se extiende hacia los negocios del sector real, de la economía como son el inmobiliario, el hotelero, el de la construcción y el ganadero. El Senado, comprometido en proteger la dignidad y los más altos valores de los seres humanos, ha actuado con respeto a nuestra Constitución y de conformidad a la ley. En tiempo y forma ha aprobado el dictamen respecto a la iniciativa de ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El trabajo se realizó actuando con prudencia y responsabilidad. La aprobación por parte del pleno al dictamen de ley es de suma importancia en este momento para el país ante el problema de delincuencia organizada. Está ampliamente diagnosticado que en esta operación, que esta operación ilícita tiene más éxito cuando se manejan grandes volúmenes de dinero en efectivo, lo que provoca que se dificulte la identificación del origen de los recursos o se coloca en sectores que movilizan o implican importantes cantidades de dinero. Y precisamente esto es lo que se busca combatir con esta propuesta de ley. Estamos en presencia de un reto mayúsculo, el de prevenir, identificar y en su momento sancionar a las redes que se encuentran involucradas en las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para tal fin, el dictamen que hoy se encuentra sujeto a discusión establece topes para las transacciones en efectivo, que se realizan en operaciones con activos considerados de alto valor, como la compra-venta de bienes inmuebles. Por tanto, un gran mérito de este proyecto de decreto es el énfasis que se le da a la mitigación de riesgos que deben de identificar operaciones sospechosas. Se privilegia la estrategia y prevención ante la sanción y el combate. Inteligencia sobre la fuerza en la lucha ante el crimen organizado. Coordinar a diferentes actores, intermediarios financieros, notarios, corredores, comerciantes de metales, otras empresas y no sólo a las autoridades para enfrentar el problema. Se trata de hacer un frente común y sumar fuerzas ante un problema social. Ante este escenario, el Partido Verde celebra que se haya puesto especial énfasis en la atención a principios, criterios y reglas que rigen a la comunidad internacional, así como el respeto a los derechos humanos. En esta tesitura debemos destacar como logros de este ordenamiento los siguientes. Primero, el objeto de esta ley es proteger al sistema financiero y a la economía nacional. Segundo, se pretende debilitar las estructuras financieras del crimen organizado, respondiendo a los estándares internacionales. Tercero, México cumple así como miembro de la comunidad internacional al luchar contra el lavado de dinero, al mismo tiempo que enfrentan el problema interno, fortaleciendo las herramientas para combatir las estructuras financieras del crimen organizado. Cuarto, esta ley afianza los mecanismos de coordinación entre las unidades especializadas sobre la materia, por ejemplo la PGR y la Secretaría de Hacienda, quien se conserva como la dependencia de inteligencia financiera que sirve de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de lavado de dinero. Y quinto, procura la eficiencia en la sanción del delito, asegurando mejores espacios de coordinación institucional. En virtud de lo anterior, exhorto a esta Cámara a aprobar esta herramienta estratégica para frenar un problema que atentan incluso contra la fortaleza nacional. Es nuestra responsabilidad generar un marco legal a la altura de las necesidades del país. Respondamos a este reto, refrendemos nuestro compromiso con México, el combate a los problemas que aquejan a nuestros ciudadanos y respondamos por ellos. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.